De modo que tú me dices que a mi amor has perdonado Que ya no tenga pendiente y que regrese a tu lado Que ya todo lo pasado lo enterraste desde ayer Y que no me preocupe nada, que no me preocupe nada Que me vuelves a querer Pero a solas me pregunto, ¿qué es lo que te hace creer? Que necesito tus brazos para sentirme mujer ¿Y qué poquito me conoces o qué poquito has de ser? ¿Quién te ha dicho tal mentira? ¿Quién te ha dicho tal mentira? Dime, dime de parte de quién De veras que no te mides con tu tonta vanidad Se te subieron los humos, como que quieres volar ya Ya mírate en un espejo para que te haga pensar Y que el tren aquel que esperabas El tren aquel que esperabas, mira Se te acaba de pasar Pero a solas me pregunto, ¿qué es lo que te hace creer? Que necesito tus besos para sentirme mujer Que poquito me conoces y que poquito has de ser ¿Quién te ha dicho tal mentira? ¿Quién te ha dicho tal mentira? Dime Dime de parte de quién